Escándalo en la ANFP. ¿Por qué? Porque el árbitro Francisco Gilaver reconoció presiones en la promoción entre Guachipato y Deportes Copiapó. Llamaron de Santiago. Había que cobrar el penal. Pero esta vez fue una weá muy rara. Turbio. Reveló en el audio el juez en la radio ADN. Antes de continuar, técnicamente ya lo hemos hecho. No olvides suscribirte al canal que es totalmente gratis. Recuerden que hace muy poco tuvimos la polémica de este partido entre Guachipato vs Copiapó o Copiapó vs Guachipato. Donde supuestamente, digo supuestamente porque ya está como hecho que hubo un arreglín se podría decir. Entonces, a lo que voy es que la ANFP y específicamente Castrilli, que es el juez supremo entre comillas, fue el que dio esa orden porque dice Llamaron de Santiago. A continuación los voy a hacer escuchar un audio el cual relata todo esto Gilaver, este árbitro que es árbitro FIFA y que lamentablemente está enredado en esto y con esto yo creo que el fútbol chileno va a caer en más de la decadencia que en la que está. Así que, uf, vamos a tener que ahorrar la casa muy muy bien barbida. Así que, a continuación, les dejo con el audio. Con el penal, entendiendo que podía no ser penal. Ahí está hablando Gilaver, ¿no? Ya, porque me la jugué, vi desde atrás que lo tocaba en el tobillo. Y caché que me iba a llamar el barco. Ya, listo. Me llama el barco, voy a ver. Veo que no es penal. Voy a salir con tiro de esquina. Y me dicen, Francisco, por favor, momento. Analiza la camiseta. Y veo la camiseta y veo un jalón de camiseta. Ya, dije, pero no, me parece una acción de juego. Voy a ir con tiro de esquina. Francisco, por favor, analiza la camiseta. Me dicen así. Y yo, ¿qué? Chucha, ya entendí que había algo pasado. Que había, no sé qué, chucha, algo raro. Y me fui con esa sensación de cobrar una weá que no era. Termina el partido y el bar me dice, weón. Menos mal que cobraste el penal. Menos mal que me entendiste. Fue, weón, sí, pero ¿qué weá pasó, weón? No, ya van a ir de Santiago, weón, que tenés que cobrar penal. Tan, tan. No, sí, fue de puta. He pensado tantas weás, compadre. Por algo me llevaron a mí. Porque saben que soy el más nuevo de los FIFA. Y se creerán como que están... Ellos me eligieron, no sé. Pensé esa weá. Complejo, weón. Pensé que el bar, los cabros del bar, ya sabían lo que iba a pasar. Y ya lo tenían medio conversado. He pensado que Talamilla o Castrilli tienen alguna weá con los weones de Guachipato. Puede ser. Yo creo que es lo más cercano. Y este partido que le va a ser especial para ellos y no podía perder. Puta, pensaba tantas weás, compadre. Pero verme involucrado en esa mierda fue terrible penca, compadre. Fue penca porque no... No tuve autonomía, po, weón. No tuve autonomía. Fui obligado a cobrar algo y mira la mea cagada, compadre. Sí, po. Sí, ese es el tema. Fómela, weón. Qué terrible. Me llamó Castrilli y me dijo que era un tipo valiente, corajudo, que... No sé, se sentía representado por mí en la cancha. Bla, 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 bla. Puro verso. Y lo mismo que tú, le digo, oiga, pero aquí el que paga yo. No te preocupes, Francisco, te vamos a bancar a muerte. Esto es lo que necesitábamos, gente comprometida con el proyecto. Con el proyecto, ojo ahí, ojo ahí. Pelé, desde ahora. La última palabra, tú la tienes. Creo que me lo tienes que dejar en los comentarios. Coméntame, ¿qué te parece esto que a mí me parece, más que nefasto, me parece horripilante para el fútbol chileno? Pero lamentablemente así, ya no hay vuelta atrás. Y se van a enterar de muchas cosas más. Si también van a haber otras cosas más que van a salir a la luz. Así que vamos a ver qué pasa. Así que chicos, espero que el video les haya gustado. Si es así, ya saben, pueden regalar un like. Suscríbanse al canal si son nuevos en el canal. Se lo agradecería un montón. Y nos estaremos viendo hasta la próxima. Bye, bye.